suerte la que tengo yo de haber visto la luz en pleno amanecer suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida suerte de recibir cada día la sonrisa amplia de un alma agradecida bomba bomba compra la lotería y te llevas el billete en toda Nicaragua puedes comprar balotas recuerda que cuesta solo 100 Córdoba y con esa inversión te puede llevar un millón de Córdoba corre, corre que la suerte anda loca y tu puedes ser el ganador de un millón de Córdoba nos ganas, ganamos todos Lotería Nacional, la lotería del pueblo